Surgiendo el mar, a otro lugar, cruzando las niñezas, apenas llegué a donde el hombre nunca pudo llegar. Dejando atrás mi realidad, sintiendo a mi estrella, su luz de mi amor, si mi nombre será por siempre. Surgiendo el mar, a otro lugar, cruzando las niñezas, apenas llegué a donde el hombre nunca pudo llegar. Dejando atrás mi realidad, sintiendo a mi estrella, su luz de mi amor, si mi nombre será por siempre. Dejando atrás mi realidad, sintiendo a mi estrella, su luz de mi amor, si mi nombre será por siempre.